Ya sabes que miralavida.ganalsu.es está esperando a recibir tus consultas. Silvia, te consulta lo siguiente. Mi consulta consiste en que a mi madre algunas veces le sale un poco de sangre por la nariz sin tener ningún golpe o algo habitual que la pueda causar. Por eso quiero saber cuáles serían las causas de esta hemorragia tan preocupante para mi madre. Silvia, atenta. Bueno, Silvia, dos tipos de causas fundamentales. Que esté ocurriendo algo en la mucosa de la nariz, como puede ser por ejemplo una rinitis seca. Son muy frecuentes en personas con cierta edad. La mucosa de la nariz se reseca mucho, se descama, como cuando tenemos la piel seca, se va descamando y eso produce sangrado. Bien, vamos al otorrino, el otorrino los mira, si está en la nariz seca utilizará algún tipo de crema para suavizar y reblandecer eso. Incluso si hay una venilla descabezada se quema, se cauteriza, eso ni duele ni molesta y se resuelve el problema para siempre. Otro grupo de causas muy comunes las relacionadas con la tensión arterial. Hay veces que cuando sube la tensión los vasos no resisten esa presión que tienen dentro y la venita se rompe, deja salir sangre y eso baja un poquito la tensión, alivia un poquito la tensión. Por eso muchas veces cuando hemos visto a una persona en la urgencia que venía sangrando mucho por la nariz porque tenía la tensión alta, le decimos, mire, eso le ha salvado. Al haber perdido presión por ahí no se ha producido la rotura de un vaso en otro sitio. Si esa es la causa hay que corregir la tensión y se acabó. No hay mucho más problema en eso. Antes no se decía que cuando había mucha presión te ponían aquí en la frente, ¿no? Los paños fríos. Los paños fríos y una, ¿cómo se llama? Que no me acuerdo ahora, que como que te picara, yo eso sí lo sé. Ah, las sanguijuelas. Las sanguijuelas, te las ponían y entonces, bueno. Las ponían en las piernas también cuando había varices para quitar sangre. Hoy utilizamos pastillas que nos dan menos resultado que la sanguijuelas. Es menos desagradable. Pero es verdad que se hacía. Sí, sí, se llaman esanguinotransfusiones. Exactamente, tú lo has dicho. A ver qué nos cuenta Char y que nos llama... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!